fachadas con piedra rústica natural vamos a ver fachadas de viviendas o casas grandes que tienen este tipo de material piedra rústica natural un elemento decorativo que ponemos en nuestras fachadas y tiene un atractivo especial para estas fachadas elementos que se prolongan en fachadas, en volúmenes ya sean en rectos o con cubiertas la fachada natural tiene un atractivo más real en el mercado se venden piedras prefabricadas pero no es lo mismo, es una similitud la fachada natural es mucho más real se la puede utilizar en partes redondas como estamos observando aquí a diferencia de la piedra prefabricada existe un problema es la humedad esta piedra prefabricada que se coloca aquí son por planchas pero sin embargo absorbe humedad crea moho se crea moho esta piedra no la piedra natural tiene es más antiporosa que las otras piedras falsas que se expenden en el mercado el atractivo de estas piedras naturales de las fachadas se prolonga mucho mejor en partes redondas en algunos casos prevalece más piedra que el color de las fachadas pero es si un volumen de piedra es más vistoso con el resto del color en general de las fachadas no se le carga mucha piedra se confunde es como poner un solo color en este caso piedra hay que equilibrar el color o el sentido de la piedra con el color de las casas y además que es muy caro está cargado ya un 70% lo que es piedra y el resto es el color de la casa es atractivo pero es caro piedra natural y tiene mucha cotización y es caro pero ya depende del bolsillo de quien utilice aquí por ejemplo es una sola fachada con un pedazo de piedra sale el volumen de piedra se le ve atractivo en casas que son prácticamente mansiones sale el elemento de piedra y el resto es un color general piedra rústica en fachadas grandes naturales no olvides suscribirte y darnos un like somos de arquitectura total revisando lo que son interiores y exteriores en este mundo amplio de la arquitectura no olvides apoyarnos para subir más contenido no olvides suscribirte para subir más contenido y por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!